Empieza con esto El año que viene no lo voy a pasar bien con matemáticas El año que viene yo ya voy avisando Tenéis que empezar a tope desde el principio Pero a tope, a tope No, lo de los resúmenes de esos que digo Que decís, sí, los voy a llevar todo al día No, en serio Ya en serio Ya hace un buen primer trimestre Y ya el resto he seguido Descansa en Navidad un poquito Luego en Semaracente un poquito Y luego a tope pasa la actividad Y pensar en el verano El verano que viene de la piqueta otra vez Bueno, lo que sea que haga ¿Cómo? ¿Qué ha dicho de Sevilla? Ah, vale Que solo en Sevilla Digo, bueno Que Yo Hombre Yo ya que voy hasta adentro Igual hay una fuga De información En fin Para que sea continua Tiene que ser continua En 0 y en 3 Que son los números que pueden dar problemas Entonces Hay que hacer límite Cuando aquí tiende a 0 Por la izquierda De f de x Y por la derecha A la derecha Entonces aquí Te coge Pablo Iglesias 0 por la izquierda 0 al cuadrado Más 1 1 Y te coge Rajoy Y 0 por la derecha A por 0 Más B Entonces límite Por la izquierda Y por la derecha Tienen que ser iguales También hay que poner Que hay que hacer f de 0 Pero bueno F de 0 siempre da igual Que uno de ellos Entonces B sale 1 ¿Vale? El 3 Pues el 3 Sería límite Cuando aquí tiende a 3 Por la izquierda Y el límite Cuando aquí tiende a 3 Por la derecha ¿Cómo? Porque la prueba es esa Tío Es que hay que hacerlo Lo que pasa es que yo no lo pongo Porque como siempre da igual Que uno de los dos Pero habría que ponerlo 3 por la izquierda 3 A más B 3 por Rajoy 3 menos 5 Rajoy Y por F de 3 Sería sustituirlo aquí Donde está la igual Pero es que siempre da igual Que uno de los dos Entonces me sale la ecuación 3 A más B Igual a menos 2 ¿Vale? Entonces si sustituyo B por 1 Me queda que A es Menos 1 Pero ya está Me dejará el límite de Límite de Esos 2